Hablemos sobre matrimonio civil igualitario, igualdad y no discriminación. Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Declaración universal de los derechos humanos. Nuestra constitución política establece en el artículo 33 que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. La igualdad y no discriminación deben considerarse en todos los derechos contenidos en la constitución política, incluido el artículo 52 que dispone. El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges. La Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José porque fue firmada en nuestra capital, fue ratificada por Costa Rica desde 1970 para respetar, proteger y garantizar los derechos y libertades que allí se reconocen sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo o de cualquier otra índole. El artículo 24 de dicha convención refuerza la prohibición de la discriminación cuando establece todas las personas son iguales ante la ley y por tanto todas las personas deben tener igual protección ante la ley. La celebración e inscripción del matrimonio civil de parejas del mismo sexo tiene fundamento legal en el derecho a la igualdad y no discriminación. La Corte Interamericana, como máximo tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 24 emitida en el 2017, establece que, en virtud del derecho a la protección de la vida privada, así como del derecho a la protección de la familia, debe protegerse entonces el vínculo familiar que puede derivar de la relación de una pareja del mismo sexo. En consecuencia, la Sala Constitucional declara que la prohibición de uniones de parejas del mismo sexo es una violación al derecho a la igualdad y, por tanto, es inconstitucional. Señala, además, que debe entenderse que las parejas del mismo sexo tienen, a partir de este momento, un derecho de acceso a la figura jurídica del matrimonio civil y a todas sus regulaciones legales, de manera que cuentan con igual protección de la ley. El trato debe ser el mismo que se brinda a las relaciones constituidas por parejas heterosexuales. No se está otorgando un nuevo derecho. La posibilidad de acceder al matrimonio ya existe. Lo que se está garantizando es el derecho a la igualdad y no discriminación, con el fin de que todas las personas tengamos los mismos derechos y obligaciones. Defensoría de los Habitantes